El final, menos mi corazón, amor, menos mi corazón. Estoy aquí, incompleta, dentro de un rato, mi amor, pero sintiendo tu llegada, la oscuridad se apagará, que es mi aliada, y todo se serecha, que es mi aliada, y todo se serecha, menos mi corazón, amor, menos mi corazón, amor, menos mi corazón.